Chivito Récord Chelausha Con Catana y Gantel Fibi De lo mío personal DJ Plano Vamos a casarnos por la ventana que en el puerto es una iglesia Todavía no he comprado la cama pero ya tengo la mitad de la mesa Vamos a casarnos por la ventana que en el puerto es una iglesia Todavía no he comprado la cama pero ya tengo la mitad de la mesa Es verdad si tú y yo nos queremos cuando nos casemos veremos qué hacemos No hay nada que come No comemos Si tú no trabajas Yo mucho menos Cuidado mi amor si te da un infarto soy un buen tenillo No tengo cuarto, no tengo ropa, no tengo zapatos y jugando tablero Yo me paso el rato, no hay pa' comer No hay pa' beber Tampoco hay fuerza, pasa un bebé No hay yo ni uno pa'l internet Yo no tengo nadie, amor, ya tú ves Entonces tú sabes que no tengo nada, no me entres a patar Que tú estás ratata, ratanaquita, pasando trabajo Te relajo, pero carajo Mami chula, que lo que no le para la comida Que yo te guste, te loco, te ve como una princesa Yo soy pobre de naturaleza Vamos a casarnos por la ventana que en el puerto es una iglesia Todavía no he comprado la cama pero ya tengo la mitad de la mesa Vamos a casarnos por la ventana que en el puerto es una iglesia Todavía no he comprado la cama pero ya tengo la mitad de la mesa Vamos a casarnos por la ventana, se a los rebeldes, wey Si no hay cuarto pa' hacernos en la iglesia tampoco lo vamos a hacer por la ley Vamos a casarnos por la ventana, se a los rebeldes, wey Si no hay cuarto pa' hacernos en la iglesia tampoco lo vamos a hacer por la ley Vamos a casarnos por la ventana y con Dios de Doña Ana Escapémonos con cuidado y sin rebala agárrate de esta rama Mama Yo tengo mi cuarto aunque ahora es mi bolsillo tan ausente Vamos mudando y vivamos felices por siempre debajo del puente Mami, no hablemos de boda porque siempre pasan dos cosas Unos se casan por la iglesia y otros se casan por idiota Vamos a casarnos por la ventana que en el palco es una iglesia Ya compré hasta llegar, me falta la estufa y compraron cubetas Vamos a casarnos por la ventana que en el palco es una iglesia Ya compré hasta llegar, me falta la estufa y compraron cubetas Chelocha con Katana y Gangster Fibi de lo mío personal Chivito Records, DJ Plano Ay que rase la vida Diamante Records Katana y Gangster Fibi, Conchelo Cha, Chivito Records, DJ Plano, Fabricante, El Mon, Chihuahua, El Negro 03, Eloy El Supremo, Papala Galto, Jebri Music Chirito Records Chirito Records Chirito Records Gracias.